¡Hey! Hola chicos, ¿cómo están? Muy bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Anjuega, por supuesto, y ¿pueden adivinar en dónde estoy? ¡Sí! Así es, en el avión de este aniversario de PKXD, chicos. Así es, estoy junto con Raposa de Fogo Terribel. Es un nombre bastante apropiado para esta criatura. Así que, bueno, el día de hoy vengo con nuevos spoilers sobre PKXD y también lo que está a punto de regresar y cositas nuevas. Va a llegar, por supuesto, en los próximos días. En las próximas horas, les diría. Chicos, me voy a seguir quedando acá porque me encanta estar encima de esta avioneta porque me la estoy pasando genial, ¿eh? Estoy... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Fogo! ¡No pudo venir Fogo! ¡Fogo! ¡Vamos a comenzar este video! Primeramente, quiero invitarte a que te suscribas a este canal si aún no estás suscrito. Recuerda que vas a encontrar videos spoilers, novedades, sorteos sorpresas, entregas de gemas y mucho más acerca de PKXD. Así que, ¿qué estás esperando para suscribirte? Dale ya mismo al botón de ahí abajo que dice suscribirse y te suscribes que es totalmente gratis. ¡Qué loco, ¿no? También quiero invitarte a que me dejes tu like para apoyar este video desde el fondo de tu corazoncito. Ya sabes que cuanto más apoyo reciba yo en mis videos, ¡Mayores beneficios luego voy a entregarles, chicos! ¡Guau! ¡Qué loco también, ¿no, eh? Ahora sí, chiquis, vamos con los spoilers. N-O-S-T-A-L-G-I-A ¿Qué es lo que se forma? Nostalgia, chicos. Así es. Con Anjuega van a aprender a deletrear, ¿eh? Y si no aprenden, aprendan igual. ¡Lol! Les quiero contar lo que me acaba de llegar de parte de Gossip, chicos, que cuenta lo siguiente. ¿Sabes lo que es nostalgia? Nostalgia sustantivo femenino. ¡Ah, me encanta porque Gossip nos dio con lujo de detalles la definición de nostalgia. Gossip, te quiero. Eres tan completa, Gossip, con el cotilleo. ¡La adoro, la adoro! Entonces, nostalgia es un sustantivo femenino que significa añoranza de algo, de un estado, de una forma de existencia que ya no se tiene. Deseo de volver al pasado. Pues sí, chiquis, eso es la nostalgia. A veces, Pecaquiz de Ami, muchas cosas me producen nostalgia. ¿Qué te parece sentir un poco de eso ahora? ¡Volverán! Dice Gossip, bien marcado, negro y grande. Este aniversario es increíble y me recuerda a momentos nostálgicos. Y para revivir esos momentos increíbles, te traemos de vuelta algunos de tus artículos favoritos. Mira lo que vuelve esta semana. ¡Wow! Esto creo que es sobre Pascua, si no mal recuerdo. Sí, son cosas de Pascua, puede ser. O quizás me golpeé la cabeza y perdí la memoria, no lo sé. Entonces vienen objetos y la casa, ¿sí? Al estilo de conejito, vamos a decirle, porque no recuerdo si es de Pascua, LOL. Entonces, vamos a seguir. Viene este outfit con sus objetos que, me acuerdo cuando salió la primera vez, dije, ¡ay, qué belleza! ¡Por favor, chicos! Para aquellos que no sepan cómo es el traje, bueno, aquí no lo muestra, pero quiero mostrarles que esto tiene una flecha de cupido, ¿sí? ¡Ahora se los voy a mostrar! Y aquí, chiquis, está el outfit de este paquete que les estaba contando que va a estar nuevamente en PK15. Me encantan, sí, las pulseras que tiene en la muñeca, así en las manos. Me encanta muchísimo. Y este es el arco que ahí no figura, pero no importa, yo lo voy a mostrar igual. Que tira corazones, miren, chicos. ¡Wow! Este arco yo no recuerdo si venía con el outfit. Les voy a confesar la verdad, no recuerdo muy bien si venía, pero si no venía, ojalá que venga. Y si no, F, chicos. F porque no lo consiguieron en ese momento. Pero está muy bonito, chicos. Este sería entonces el outfit completo. Los aretes no, ¿sí? Los aretes no van. Así sería entonces el outfit de este angelito cupido, como le quieran decir que está mega fantásticamente increíble. Chiquis, tiene corazones por todas partes. Miren, está sensacional. Está increíble, me encanta. Volvamos a los spoilers. Bueno, esto también está a punto de regresar a PKXD. Este era el equipo de influencers, que también estaba increíble. Me encanta esto, miren qué bonito que está. Y, chicos, miren lo de K-pop. ¿Recuerdan? Era todo lleno de colores, de música, de bailes. Y miren aquí las pinturas. No pierdan la oportunidad de poder obtenerlo. Sí pueden obtenerlo, por supuesto. LOL. Porque todavía no sé si va a costar gemas o va a costar monedas. Eso todavía no lo sé. Hay que esperar, por supuesto, a que llegue con la nueva actualización. Entonces, Gossip continúa diciendo. Pero, por supuesto, también tenemos novedades. Y esto es lo que a todos nos interesa, ¿verdad? Siéntete como en una escuela de anime. El nuevo pack anime school viene con dos nuevos trajes temáticos. Uniforme escolar tierno y uniforme escolar oscuro. Cuenta la leyenda que hay báculos encantados. ¿Será verdad? En PKXD lo es. También tendremos un báculo mágico volador. No me quiero perder esto. A ver, chicos. ¡Ay, qué bellos los ojos! Por favor, qué hermosos ojos. Ni hablar del outfit. Y miren esto, parece, chicos, parece Sailor Moon. Me hace acordar mucho a Sailor Moon. Esto es muy nostálgico. Este muchacho, no sé a quién me hace acordar. Pero esta chica, a Sailor Moon. Ni hablar del báculo mágico, que es idéntico, por favor. No, no. ¡Nah! ¡Nah! ¡Qué es Sailor Moon, chicos! Esto me hace acordar ahora que sé que vuela a Sakura Card Captors. Aquellos que no conocen a Sakura Card Captors era un anime que amaba. Y me lo vi todo completo para aquellos que lo quieran saber. ¡Claro! Es muy igual a Sakura Card Captors que decía... ¿Ya ves que guardas el secreto de la mágica? ¿No? ¿Cómo era que decía? Bueno, no recuerdo en este momento. Pero me acuerdo cuando decía... ¡Liberate! ¡Ay, chicos! Amo. Amo es muy parecido este báculo mágico al báculo de Sakura Card Captors, ¿eh? Y si no lo conoces... ¡Efe! ¡Ay, se iban todos corriendo buscando Sakura Card Captors! Y entonces continúa Gossip. Esto no es el final. Espero que estés preparado para recibir otro correo sobre XDRP el jueves, chiquis. O sea que tenemos novedades exclusivas de XDRP para este jueves. Así que, ya sabes. Suscribirte, activa la campanita para no perderte este spoileazo que va a estar llegando próximamente. Y fin de los spoilers por ahora. Y hasta acá el video del día de hoy, chiquis. Antes de despedirme, quiero invitarte a que vayas y pases por el canal de Kiara Juega. Y te suscribas que es totalmente gratis todavía. Y le brindes todo tu apoyo desde ya, por supuesto. Ahora sí llegó la hora de despedirme. No olviden que los quiero a todos y a cada uno de ustedes. Y nos vemos muy pronto en un próximo video. ¡Adiós! Ya ve que guardas el secreto de la mágica. ¿No? ¿Cómo era que decía? Bueno, no recuerdo en este momento. Pero me acuerdo cuando decía ¡Libérate! Sí, son cosas de Pascua. ¿Puede ser? O quizás me golpeé la cabeza y perdí la memoria. No lo sé. Con Anjuega van a aprender a deletrear, ¿eh? Y si no aprenden, aprendan igual. ¡Lol! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!